¡Suscríbete al canal! ¿Ve 70 mil trillones o se 80 mil trillones de estrellas? El otro día estuve contando y más o menos estaba entre 70 y 80. Yo creo que son 80 mil. ¿80 mil trillones? Sí, me quedé como 71 mil trillones. ¿Y no perdiste la cuenta? Está difícil, ¿no? Está difícil, sí. Hay que ser muy paciente. Bueno, vamos a ver si la tiraste. En la pantalla nos contestan que 70 mil. Sí. Sí, contaste en el conteo. Ahora, a simple vista dicen los científicos que podemos ver 9 mil 96. ¿Quién los contó, Cé? Pues es que son ociosos los científicos, ¿están? Con su telescopio. Contando 9 mil 96, listo. ¿Cómo cuentas? Uno, dos, dos. No lo sé, pero bueno, eso dicen. Si usted le dice, oye, ¿cuántas estrellas habrá? No sé, pero al menos se ven 9 mil 96. Gráveselo. Ah, 9 mil 96. Lo tengo el dato. En la pantalla, la segunda, por favor. Es la carrera con más demanda para entrar en la UNAM. Ah, pongan mucha atención, chamacos, porque, bueno, ya ni tan chamacos los que quieren estudiar, entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuál es la que más demanda tiene para la UNAM? Pensé que iba a estar comunicación, fíjate. ¿No? No, ¿verdad? Bueno, a ver. Yo creo que medicina. Medicina. Sí, porque se dan muy buenos médicos de la UNAM. ¿Cierto? También arquitectos, también. Bueno, también. Bueno, muchos. Y ahora, abogados, echa a la pantalla la respuesta y es... ¿Sí? ¡Eh! Medicina. Así es. Muy buenos doctores. Ahora, hay que ver, esto es para la UNAM, ¿eh? A nivel nacional, la carrera que mayor demanda tiene, es decir, lo que los jóvenes quieren estudiar, es administración de empresas. Yo me quedé en sexto semestre, Ser. ¿Administración? Sí, me faltaron solo... Tres semestres me faltaron. ¿Sí? Pues, termínala. Debería. Al menos en línea. Lo voy a hacer en línea, me lo propongo, voy a terminar mi carrera, porque ya llevaba más de la mitad. Cantante y administradora. Ándale, sí soy buena administrando, ¿eh? Soy buena administrando. Y dueña de negocio. Anda, como... Sí, yo ahorita que vi lo de las Kardashian ya me dio mucha ansiedad. Muy bien, en la pantalla, la última, por favor. Es la carrera que más dinero ofreces en sueldos. Así es. Ser de la familia Kardashian, justamente lo platicamos. Pero esas son buenas para nada, pura escártalo. Pero son las más millonarias. Pues sí, pero a partir de... Bueno, ¿para qué me meto ahí? Es la carrera que más dinero ofrece en sueldos. Las opciones son las siguientes. Floor Manager. A, ingeniería en sistemas digitales y robótica. Ok. B, medicina. O C, arquitectura. Estoy hablando de sueldos promedio que te pague una empresa, no que tú trabajes por tu cuenta. Ah, porque un arquitecto, o sea, no, sino que en una empresa. En una empresa. Yo creo que sistemas digitales y robótica en este momento que estamos con tanta tecnología. Suena bien. Echa la pantalla de la respuesta, por favor. Así es. ¡Eh! Más o menos paga una empresa a esta carrera de 30 a 40 mil pesos mensuales. Ok. Es la carrera que más dinero paga. La segunda, en promedio, es cuando estudias ingeniería en software. Es decir, todos los programas para las computadoras han dado un sueldo para un ingeniero de este nivel de 30 a 32 mil pesos en una empresa. Ok. Y, lamentablemente, un médico, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de toda esta pandemia, en una empresa le van pagando hasta 16 mil pesos. A menos. Muy poco dinero. Y los arquitectos, por ejemplo, ganan un poquito más en una empresa que un médico. 18 mil pesos. Ok. Creo, creo que debemos de recapacitar en cómo repartir los sueldos también. Sobre todo los médicos que son nuestros héroes en este momento. Pero bueno, ya tenemos datos para parecer inteligentes. Más inteligentes. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separamos programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! Oh, oh! ¡No!